Miguel Márquez en su intento de participar en la carrera rumbo a la presidencia gastó 10 millones de pesos para promoverse en redes sin contratos, objetivos ni evaluaciones, pese a que Guanajuato pasaba por un periodo de austeridad. Para promoverse, Márquez recurrió desde sextuiteros hasta empresas que a su vez contratan a páginas de bajo impacto y de reciente creación. Varios de estos sitios web fueron creados en los últimos días de 2016 y otros a mediados de 2018. Coincidentemente, varias fueron registradas el mismo día. La suma de estas facturas se acerca a los 7 millones de pesos. Proveedores especializados en publicidad en espectaculares fueron contratados para publicidad en Internet y pese a que las facturas y contratos están publicados, el gobierno de Guanajuato niega haberlos utilizado. El programa de comunicación social tiene como misión posicionar a Guanajuato, estado líder vanguardista, sustentado en la fortaleza de sus familias que genera riqueza y la alianza de sociedad con gobierno, partiendo de la verdad, la claridad y la transparencia en sus acciones. Algo que definitivamente no se cumplió.